Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Estamos cumpliendo los 14 años del ciclo Dialogando desde el Sur. El ciclo se inauguró en abril del año 2009 como un espacio para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires contasen con la posibilidad de compartir sus ideas, sus investigaciones, sus publicaciones, sus propuestas, sus delirios. En un espacio que no está limitado a la comunidad académica del programa, ni a la comunidad académica de la Facultad de Derecho, ni en última instancia a ninguna comunidad académica. Es un espacio que está abierto a todas las personas que se interesen con las cuestiones que aquí se tratan. En este mes de abril, en el periodo de otoño del año 2023, hemos resuelto hacer una sola reunión. La reunión la hemos hecho por plataforma para, de esa manera, poder optimizar la reunión y poder reunir las propuestas que habíamos recibido de exposiciones. Casi todas. No pudimos todas porque eran muchas, pero casi todas las que se han enviado. Entonces, vamos a comenzar por escuchar la presentación de nuestro querido amigo chileno Rodrigo Morales Zorik, que será presentado por nuestra querida hermana brasileña Raiza Casagrande Lobo, a quien le pido entonces que conecte su micrófono y tome la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Buenas tardes. Les presento el Dialogando desde el Sur, sesión de otoño 2023. La primera conferencia va a ser de interesante tema de aproximación a la anomía en algunas películas argentinas, que va a empezar por el doctor Rodrigo Morales Zorik, de Chile, abogado, y les paso la palabra ahora. Bien. Gracias, Raiza. No sé si se escucha al resto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que todo, quiero agradecer que esté presente nuestra querida doctora Andrea Gastrón, que fue la que nos motivó, ¿cierto?, a escribir sobre esto, que ya explicaré. Así que, antes que todo, doctora, hagamos que esté un corazón. No sé hacerlo muy bien. Muchas gracias por tomarse el tiempo de asistir. Dicho esto, empiezo a lo que nos convoca. Bueno, a propósito del éxito de la película, ¿cierto?, Argentina 1985, para los que no saben, una película argentina que estuvo, ganó el Globo de Oro y estuvo nominada al Oscar, este hecho, ¿cierto?, nos trajo a la memoria, y cuando digo nos trajo, digo a Fabricio y a mí, a los que llevamos a cabo esta exposición, el recuerdo de otro largometraje argentino galardonado, perdón, del presente siglo. ¿Alguien sabe de qué hablo? Hablo del secreto de sus ojos, ¿cierto?, película argentina ganadora del Oscar. Entonces pensamos, ¿cierto?, con Fabricio, ¿qué tendrán en común estas dos películas? Estas dos películas que ganaron algo, ¿no? Como primer punto, ¿cierto?, pensamos que señalar lo más obvio, que será, ¿cierto?, que son protagonizadas por la misma persona, eso, ¿cierto?, es lo más obvio y manifiesto que encontramos. Como segundo, es menester a ser presente que ambas piezas cinematográficas, ¿cierto?, orbitan un poco en torno al proceso de reorganización nacional argentino, que duró, para los que no saben, ¿cierto?, para los que no somos argentinos, entre 1976 y 1983. Y como tercer punto, creemos que, y vamos a intentarlo, ¿cierto?, en este espacio, este delirio, que podría decirlo así el doctor Rajinovich, creemos que podemos vincularlo, ¿cierto?, a través del concepto jurídico de la anomia. Es por esto mismo, ¿cierto?, que en esta charla analizaremos de forma muy breve, para que no nos corten ambas películas, y relacionaremos, por supuesto, o intentaremos relacionar esto a través de este concepto, que más tarde hablaremos. Yo, personalmente, hablaré al principio del secreto de sus ojos, y Fabricio vendrá a hablar de Argentina 1985 y a cerrar el tema. Primero, antes de comenzar, spoiler alert, spoiler alert, los que no han visto la película, el secreto de sus ojos, por favor, me pueden silenciar, no me voy a sentir mal, me silencian, y cuando esta persona de poca cabello le dé el espacio a una persona con más cabello, más guapo y de ojos claros, ahí pueden activar el micrófono, si es que esperan algún día ver la película, y si no, bueno, no importa. Si no, se las cuento yo, y se ahorran ciertas tres horas de su vida, que en estos días no está mal ahorrar tiempo. Bueno, ya avisado, voy a partir hablando de la película. Al ver esta película, a través de esta, vuelve a la cabeza este viejo adagio que ha sido asociado con Maquiavelo, aunque también fue trabajado por algunos autores jesuitas, que es, si el fin justifica a los medios. Comienza esta película marcado por un crimen horrible, el cual encuentra como víctima a una mujer joven, casada, ya no, y aparentemente muy feliz, antes de, por supuesto, del crimen. Tres funcionales policiales, perdón, judiciales son los protagonistas, y son los que se ven atrapados finalmente por este crimen. Dada la poca colaboración, cierto, de las fuerzas policiales, es que ellos hacen el caso como suyo, como propio, deciden, cierto, buscar al sospechoso, deciden quién es el que lo cometió, lo aprenden, cierto, y deciden además interrogarlo. Acá, cierto, decidimos con Fabricio hacer un punto y un alto, y evaluar dos cosas. Uno, la licencia artística, cierto, lo que da una película, que es dirigir una investigación y apresar a un sospechoso, que más tarde, cierto, se le interroga, bajo varios apremios legítimos, en el que obtiene, cierto, una confesión bastante coaccionada. Cabe recordar en este tema que, a pesar que el sistema profesional penal en Argentina en esa época era inquisitivo, Fabricio después me puede corregir todas mis licencias que me estoy dando acá, hay algunos derechos que son vulnerados por las protagonistas. Nos gusta o no, cierto, que sería al menos el debido proceso, el juez imparcial y la debida defensa. ¿Estamos bien? Estamos bien. Yo miro a Fabricio para saber si estoy delirando mucho. Más allá, cierto, de estos detalles, busco que entendemos, intentemos, cierto, todo, cierran los ojos, intentemos recordar esa escena del interrogatorio. No sé si alguien la recuerda. Este lo lleva a cabo, cierto, Ricardo Darín, intentando obtener esta confesión espontánea de este sospechoso que ellos habían elegido como el que había perpetrado el crimen, y que luego, cierto, de una serie de comentarios incisivos que hace la jueza para llamar la atención, y como se dice en Argentina, calentar al interrogado, logra que confiese, cierto, este crimen. Ahora, punto importante, cierto, hablemos un poquito de derechos. Este interrogatorio se correspondía con la ley vigente, creemos que de ninguna manera, ni en Argentina, ni en ningún otro país occidental, a pesar de que, a pesar de eso, cierto, el desarrollo de estos hechos cinematográficos hace que empaticemos con los protagonistas, obviando las varias vulneraciones a los derechos que ya señalé. Entonces, el fin justifica los medios, creemos que dependerá del fin, y dependerá de los medios, ¿no? Como observaremos más adelante cuando hablemos de Argentina en 1985. Y volviendo, y para terminar, y dejarlos con alguien mucho más entretenido que yo, volviendo a lo que lo convocan, cierto, no es sino hasta el final de la película que encontramos la manifestación de la anomia en la película. Muchos ya estaban pensando, oye, este no habla de la anomia, ¿qué dijo la anomia? ¿nos engañó? No, no lo engañé. Tal vez un poco, pero no demasiado. Súper spoiler, alerta, acá si apaguen el computador, bájenlo, porque acá ya voy a ir al final de la película, y les voy a contar el final. Sí, lo lamento. Así que, los que vieron solo la mitad, ahora es cuando silenciar a este tipo, que ya los debo tener bastante aburridos. Así que, me silencia y espera al guapo del grupo. Luego de ser apresado, cierto, por su confesión, que ya dijimos que creemos que es bastante ilegítima, he dejado libre al poco tiempo el criminal, situación que debe Ricardo Darín, que es el protagonista, explicar al viudo de la víctima. Pasan años, hasta que descubre Darín que es el viudo, spoiler alert de nuevo, no me reten después, fueron tres veces, Morales, el que descubren, cierto, que apresó personalmente al criminal, y lo encarcela en su finca, así se dice en Argentina, sería el campo para nosotros los chilenos, no creo que haya ningún chileno, pero por si acaso, tomando, cierto, en esta cárcel, la represión, e imponiendo el castigo de forma personal. Morales, interpretado por Pablo Borrago, cierto, le dice a Darín cuando se entera de esto, usted dijo perpetua, quizá una de las frases más icónicas de la película, y en este punto de la película que el personaje hace un guiño a este concepto de anomia. Sí, llegué, llegué a la anomia. Desarrollado por Durkheim, no sé si lo pronuncié bien, en el campo de la psicología, y dice relación con la condición que implica el desorden, la incertidumbre, y una vía sin ley. Evidentemente, el hecho de vivirse en ley, o en el caso puntual, el hecho de que una ley no se aplique como se debe a juicio, cierto, del viudo, de la víctima, da lugar a una venganza personal o a la autototela, como una forma de restituir el orden que falló, cumplida esta condición. Eso para finalizar, muchas gracias, y ahora alguien mucho más entretenido que yo va a seguir. Fabricio, por favor. Muy buenas tardes, ¿se me escucha, se me ve bien, doctor? Mejor que yo, seguro que yo. Bueno, vamos más abajo. Acá estamos, el ayuda a memoria, porque nuestra memoria, el doctor dice que tiene mala memoria, pero le puedo asegurar que al lado nuestro usted es el memorioso, doctor. No tengo ninguna duda. Bueno, nosotros, lo primero que quiero hacer, además de agradecer a la doctora Gastrón, también al doctor Rabinoich, pero no particularmente porque les toque el rol de ser docentes y excelentes docentes, sino particularmente por esto de que, y esto lo digo principalmente por mí, Rodrigo también en parte, pero principalmente por mí, esta idea de habernos abierto la cabeza, estoy con un poquito más de tiempo que Rodrigo, así que el doctor no me va a cortar enseguida, así que tengo margen para decir esto, habernos abierto la cabeza y animarnos a vincular un tema que tanto nos gusta a ambos, el cine, con un tema que tanto no nos gusta, como es el derecho. Indudablemente nos gusta más el primero que el segundo, usted sabe doctor, que a mí más el fútbol, pero bueno, algún día ya encontraré la manera de vincular el fútbol con el derecho, no se preocupe, ya lo vamos a encontrar, justamente, no es casualidad que Eduardo Sacheri, el gran autor del secreto de sus ojos, que quiero agregar una cosa, que esto lo hablamos con la doctora Gastrón, el final, no es el final de la novena del secreto de sus ojos, sino el final de un cuento que se llamó El Hombre, que es de una compilación de libros Te conozco, Mendizábal, aunque, y acá voy a contar una licencia, porque yo no sé si lo llegué a comentar, con la doctora Gastrón lo hemos comentado, y esto lo digo con absoluta seguridad, no existe prueba de que durante las discusiones matutinas de Eduardo Sacheri y Juan José Campanella hayan discutido que iban a aplicar El Hombre. Esto lo sé de fuente directa, esto lo sé de fuente directa, la doctora lo sabe, lo sé de fuente directa porque nosotros hemos podido acceder a una suerte de entrevista con la asistente de dirección de aquel momento, en realidad con lo que es en inglés se denomina con la script supervisor que es Valeria Pivato que es una directora de cine que ella trabajó y en ese momento justamente ella contaba que ella de día nunca escuchó la palabra El Hombre. Nos va a quedar la duda eterna si esto no lo discutieron de noche con una cerveza. Pero bueno, hecha esta licencia artística, vamos a analizar un poquito Argentina 1985 y por qué digo esto. Porque Argentina 1985 de alguna manera es muestra el final de lo que es Argentina 1975 y por qué digo esto. Porque el secreto de sus ojos está justamente ambientada inmediatamente con anterioridad no estoy viendo al doctor Rabinón. Inmediatamente con anterioridad al proceso de organización nacional y con esta etapa tremenda de nuestra historia donde como ya nos mencionó Rodrigo ya se empiezan a ver algunos atisbos autoritarios en las propias prácticas judiciales independientemente de si esto ocurrió o no la ficción nos permite pensar que el fin justificaba a los medios. Argentina 1985 de alguna manera quiere empezar a mostrar otra cosa quiero empezar pero voy a mostrar nosotros vamos a mostrar y hemos visto que aquellos sesgos autoritarios todavía los teníamos en la Argentina quiero leer algo que todos aquellos que somos argentinos lo conocemos y creo que mucha gente de Latinoamérica también que es este es el famoso final del alegato del fiscal Julio César Estrasera antes justamente el tribunal hay una diferencia entre la película y la realidad que mientras que el fiscal Estrasera la realidad leía en nuestro querido Ricardo Darín nuestro adorado Ricardo Darín lo hablaba en voz alta salvo este pequeño final señores jueces quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece a todo el pueblo argentino señores jueces nunca más lo que hace la película que a mí yo lo sigo leyendo y me sigo emocionando es inevitable por lo menos en mi caso como hijo de la yo nací en el 78 durante la dictadura y soy una especie de hijo de aquellos que éramos pequeños cuando relación a la democracia es inevitable emocionarse pero principalmente acá yo quiero mostrar algo que me parece un dato muy interesante que también nos comentó esta directora que les había comentado antes que ella nos lo hizo notar cuando se transmitió el juicio el juicio no se transmitió con sonido y cuando uno está en la película uno estima que estamos utilizando una suerte de recurso cinematográfico porque cuando Estrasera termina de decir nunca más automáticamente estamos recordando o estamos logrando que el público aplaude la sala de cine a mí me tocó verlo en la sala de cine bueno en el momento como les acabo de decir que se transmitió el juicio a las juntas era sin sonido la excusa en aquel momento radicaba en que no se quería mostrar ciertos testimonios para no herir la sensibilidad nosotros creemos tenemos una posición un tanto distinta creemos que eso fue un atisbo de autoritarismo de esconder determinadas cosas se ve que todavía había un grado de sensibilidad muy alto y había una sociedad todavía dividida en torno a todo lo que estaba ocurriendo en cuanto al proceso de organización nacional por eso también la película Néstor lo muestra con mucha claridad este alegato no es un alegato jurídico sino que es un alegato que interpela a la sociedad argentina nosotros yo no quiero dejar de mencionar una cuestión que nos parece central para conectar la idea de anomia con iba a decir Argentina en 1975 disculpen con el secreto de sus ojos que es una consideración la única quizás consideración jurídica profunda que podemos ver en el caso del alegato de Strassera que como decimos tiene un atisbo mucho más sociológico que jurídico pero vamos a leer una cita que nos parece central desde el punto de vista jurídico podemos afirmar entonces con Gruten Stratenberg que aún cuando la función retributiva de la pena resulte dudosa prácticamente no es sino una realidad la necesidad de retribución y acá viene la clave en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública no podrá eliminarse sin más que estaba diciendo Strassera nosotros necesitamos la pena porque si no miren lo que sigue diciendo si estas necesidades no son satisfechas es decir si fracasa aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho a la propia mano o la justicia de Lynch todos sabemos que la justicia de Lynch es el linchamiento de los Estados Unidos entonces de alguna manera acá vemos esta conexión si la anomia es la ausencia de normas nosotros indudablemente estamos frente a una situación donde podemos promover la venganza personal y esa venganza personal se manifiesta claramente en el final de Secretos sus ojos hay una venganza personal no queremos hacer mucho spoiler pero indudablemente hay una venganza personal doctor creo que tengo dos minutos como para hacer un cierre que va más allá de lo que dice la película simplemente algo usted lo dijo algún momento y yo lo voy a repetir creo que a esta película le falta algo es una gran película con un contenido dramático excepcional y un nivel de actuaciones más excepcional todavía pero esta película no toma una parte de la historia que nos estamos debiendo nos estamos debiendo un análisis del trabajo de la CONADEP y un análisis del rol de Raúl Ricardo Afoncín porque sin este apoyo y esto voy a tomar y voy a intentar tomar solamente una frase textual de Roberto Gargarela sin este apoyo político no se hubiera llegado a comprar ni a comprar la lapicera con la que firmar la esquela de la convocatoria a las audiencias preparatorias del juicio sin un apoyo político y un apoyo institucional este juicio jamás podría haberse realizado y es algo que esta película nos ha debido simplemente creemos que así como nunca más nos tenemos que nos tenemos que olvidar de esto nunca más debemos dejar todos los detalles que tuvieron alrededor de este histórico juicio muchas gracias bueno muchísimas gracias queridos amigos muchísimas gracias los comentarios y preguntas y observaciones los dejaremos para el final a efectos de no quitar tiempo a las exposiciones y entonces a continuación le invito a tomar el micrófono a nuestro querido hermano de Colombia Cristian Andrés Carranza Ramírez para que presente entonces a la siguiente expositora que es Catalina Tassin Wallace de Argentina adelante Cristian tuya es la palabra muy buenas tardes a todos bueno el día de hoy en este evento tan importante permítame presentar a la ilustre ponente del día de hoy la doctora Catalina Tassani Wallace una mujer argentina cuya belleza e inteligencia han florecido en diversas ramas del saber con su licenciatura en filosofía otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba y sus estudios en derecho y astronomía han demostrado un insaciable apetito por el conocimiento y una habilidad innata para abordar diversas disciplinas Catalina con su vasta experiencia y conocimientos en epistemologías del sur se ha convertido en una experta en la reflexión crítica acerca de la producción de conocimiento y la construcción de la verdad desde una perspectiva amplia y diversa su labor ha sido reconocida en innumerables escenarios donde ha contribuido a enriquecer el debate y la reflexión en el campo de la filosofía es para mí un privilegio contar con la experiencia de tan ilustre persona en este magno evento donde sin duda su presencia iluminará nuestras reflexiones y debates así pues los invito a brindarle una cálida bienvenida a esta ilustre figura de la intelectualidad argentina mientras nos presenta la ponencia titulada sujetos en el punto de fuga del derecho está inspirada en diferentes situaciones en las que se ha construido vínculos de reconocimiento y menosprecio la autora la autora quiere compartir una experiencia vivida en el 35 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas trans travestis bisexuales intersexuales y no binarias en el que se encontró marchando junto a otras personas al pasar por la iglesia catedral de san luis encontraron una tapia metálica que les separaba de la institución y al mirar a través de una rendija en el muro de hierro descubriendo que estaban apuntadas con armas por policías que se encontraban al otro lado la autora se sintió extremadamente violentada y amenazada al darse cuenta de que se encontraban marchando al lado de un muro de metal sin saber que del otro lado les estaban apuntando de acuerdo a esta introducción por favor permítame entonces concederle el uso de la palabra a nuestra compañera Catalina para que nos realice la ponencia del día de hoy muchísimas gracias buenas buenas noches gracias Cristian por la presentación gracias por el espacio bueno voy a comenzar primero quisiera aclarar que no es objetivo de este de este trabajo de esta exposición es poner algo nuevo una reflexión revolucionaria sino más bien como dijo Cristian plantear una narrativa plantear una situación que me llevó a habilitar ciertos interrogantes voy a repetir un poco de la historia que ya ya contó Cristian pero que en realidad son historias que se pueden ver representadas en millones de otras mujeres millones de otras experiencias de mi propia vida creo que es repetida la situación en este encuentro plurinacional de mujeres lesbianas trans travestis bisexuales intersexuales y no binarias del año pasado realizado en octubre en San Luis San Luis San Luis nos encontrábamos con compañeras marchando bailando cantando era una cosa que hasta estábamos muy contentas de podernos marquillar de estar ahí con tanta fuerza y energía y pasamos por la catedral de San Luis esta catedral al igual que otras instituciones estaba tapizada con tapia de metal y a diferencia de las veces anteriores decidimos ver entre dos pedacitos de este muro el muro me pasó a mi o sea me dio al menos dos metros cincuenta y cuando hicimos eso de ver entre estos dos pedazos de hierro vimos un círculo un círculo que pertenecía a un cilindro que pertenecía al arma de un policía que estaba apuntando no estaba parando no estaba esperando observando no estaba atento para reaccionar en caso de que sucediera y ahí me pregunto ¿sucediera qué? ¿qué estaba esperando que sucediera? y no era solo un policía apuntando detrás de esa tapia que era más de 20 metros había un conjunto de policías uno detrás de otro todos haciendo exactamente lo mismo yo en ese momento me sentí sumamente violenta efectivamente no me estaban pegando no me estaban lastimando pero sí me estaban amenazando y el hecho de que primero nosotros estuviéramos bailando cantando festejando esa situación esa posibilidad de estar ahí de manifestarnos y no saber que de ese otro lado estaban estos policías haciendo esto me parece que es lo que hace que además de amenaza sea sumamente violento y opresivo como ya dijo Cristian la idea de este trabajo es hablar sobre los puntos de fuga y habiendo hecho alusión a la narrativa quisiera decir que en realidad el concepto de puntos de fuga está inspirado en el punto de fuga del derecho es decir con esto buscó reflexionar sobre el lugar sobre el que se proyecta la geometría o la estructura del derecho es decir un punto en un mapa punto en el que confluyen líneas del espacio punto en el que nacen coordinadamente líneas de referencia y estos puntos de fuga en general pueden ser infinitos pero en particular nuestro derecho el derecho cada derecho asume uno esa elección esa perspectiva es la que es capaz de explicar la repartición de menosprecio y opresión también de reconocimiento en el espacio y tiempo en ese sentido así como uso el término de punto de fuga desde una narrativa también la experiencia es desde una narrativa o sea no ignoro el hecho de que es localizada y significada en ese sentido relocalizada y resignificada pero la pregunta que subyace a esta relocalización es ¿quiénes son considerados conservados por el derecho y quiénes son apuntados por el derecho? Cabe aclarar que aquí con derecho no me refiero al derecho en las leyes el derecho escrito sino o no solamente a eso sino también en el derecho en su aplicación a interpretación es decir cuál es el efectivo recalco efectivo punto de fuga es decir el centro de recepción de acción del sujeto entiendo que el derecho de este modo es una herramienta un instrumento que estructura fuerzas una red que asume un orden de acción es decir acciones que valen y acciones que no es decir actos jurídicos y actos no jurídicos esto a su vez implica una jerarquización de principios una jerarquización de sujetos y vidas y vidas acá no en un sentido meramente biológico sino que implica componentes epistemológicos ontológicos y culturales los sujetos comprendidos por el derecho suelen ser considerados como de carácter objetivo en algún punto atómicos delimitables no étnicos se asume un conjunto de personas como culturalmente delineadas y a su vez constituye entidades que aparecen que parecen no ser atómicas no ser delimitables y que tienen un componente étnico en principio estas entidades son conflictivas para el sistema y la red es decir las estructuraciones disponen modos o resuelven modos de envolverse dividiendo entre ellos y nosotros el ellos es aquello no atómico no delimitable lo étnico y en nosotros aquello atómico delimitable y no étnico y la intervención es desde el nosotros hacia el ellos desde aquí en este contexto hay un concepto que me gustaría rescatar que es el de estereotipos los estereotipos son utilizados o ocurren al interior del derecho y su interacción un estereotipo puede definirse como la atribución de una propiedad B a todos los miembros de una categoría en virtud de que en cuanto poseen la propiedad A pertenecen a esa categoría el hecho de que se visualice el uso de un estereotipo en el derecho suele suscitar emociones como desagrado o repulsión es decir existe un pensamiento compartido tanto por la sociedad en general como por los manuales de ética según los cuales las decisiones judiciales el accionar del estado y las leyes deben ser objetivas es decir estar libres de prejuicios y estereotipos prerrogativas se utilizan estos términos en sinónimo en este sentido el estereotipo implicaría subjetividad discriminación jerarquización y por ello debería ser evitado en definitiva y en función de nuestros por ejemplo los derechos que remiten a la igualdad el estereotipo es un problema sin embargo según algunos pensadores como Federico Arena es posible diferenciar entre diferentes tipos de estereotipos en función de su ajuste por un lado están aquellos que intentan describir y por el otro aquellos que buscan normar un deber o un modo de ser de los miembros de un grupo si bien describir y normar técnicamente no son diferenciales permítaseme esta distinción el estereotipo que describe o el descriptivo tiene como objetivo enseñar cierta información acerca de un estado de cosas en el mundo esta propiedad puede ser positiva o negativa y en ciertas ocasiones si el estereotipo no se muestra en el mundo o no es coincidente con el estado de cosas en el mundo entonces parece ser que hay buenas razones para abandonarlo o modificarlo diferente es del caso del estereotipo normativo en el cual incluso aunque no haya una coincidencia con el estado de cosas en el mundo parece ser que no se busca su abandono o modificación sino que se lo mantiene es decir su propio punto de ajuste es el estereotipo mismo así en este sentido parece que para poner algunos ejemplos algunos estereotipos descriptivos serían al estilo puta perra insurgente radical mentirosa no confiable agresiva ignorante vulnerable débil discriminada mientras que con respecto a los estereotipos normativos encontramos deberían estar en su casa lavando trastes deberían haber pensado en su familia buena madre etcétera no hay una desvinculación entre uno y otro parece ser que justamente los estereotipos descriptivos alimentan a los normativos y a su vez los normativos vuelven a realimentar a los descriptivos estos estereotipos como habrán visto implican menosprecio implican violencia opresión también pueden generar instancias de reconocimiento y ahí con el concepto de reconocimiento para comprender qué supone me voy a referir a Axel Honneth un filósofo alemán de la tercera generación de la escuela de Frank el filósofo propone como central comprender las relaciones sociales desde el concepto de reconocimiento desde el vínculo de reconocimiento es decir vinculaciones que se efectúan entre sujetos los sujetos son en definitiva porque se reconocen mutuamente es decir son en la interacción por ejemplo en este momento nos encontramos ejercitando vínculos de reconocimiento me comunico con ustedes porque reconozco que pueden comprender que son sujetos a los cuales deseo compartir alguna de mis reflexiones al mismo tiempo al asentir o disentir también ponen en práctica relaciones de reconocimiento en estos vínculos comunicativos es donde surgen lazos de valoración o menosprecio pueden ser positivos y por ello colaborar con la formación positiva del sujeto o bien negativos y por ello dañar al sujeto en definitiva dañar su capacidad de acción práctica los límites de aquello que reconoce y aquello que menosprecia se establece de modo cultural o social es decir sin que medie una línea tangentemente objetiva lo mismo sucede con los estereotipos se puede reconocer o menospreciar en vínculos sexoafectivos en vínculos sociales y también en vínculos jurídicos el derecho es un modo de ejercer o proponer reconocimiento y menosprecio en el caso de que ocurra un menosprecio estamos frente a lo que el autor denomina un error de reconocimiento esto puede generar vergüenza desprecio sentimientos de opresión y estas sensaciones a su vez convertirse en lo que jones denomina lucha por el reconocimiento es decir un intento de reacción frente al menosprecio ahora bien retomemos esta narrativa inicial que propuse efectivamente el derecho en particular entendido como aquello que se aplica e interpreta hace uso de estereotipos descriptivos y normativos en este movimiento de acciones en ese modo de asignar lo legal lo ilegal lo válido e inválido lo nulo reconoce y menosprecia por ejemplo reconoce positivamente la posibilidad de votar de ciertos sujetos mientras que negativamente los de otros y estas discriminaciones suceden constantemente el derecho es una herramienta que debe discriminar y que discrimina de hecho debe hacerlo para determinar qué actos y variables en una sociedad serán conservados y cuáles no para ello aplica de fondo de base una postura una cultura una proposición una narrativa el derecho es en definitiva una narración que supone una espacialidad y temporalidad para ser asumida y por ello que existe solo en esa construcción así esto supone preguntar dónde cómo y cuándo es y está y allí me permito la licencia de es guión está el sujeto que somos repito esto supone preguntar dónde cómo y cuándo es y está el sujeto que somos y si este sujeto coincide con el punto de fuga del derecho una vez determinado el ámbito de subjetividad se puede determinar también qué tipos de reconocimiento cuentan como reconocimientos ontológicamente susceptibles de existir y consecuentemente qué violencias son observadas esta visualización permite prever el hecho de que se confunda un mapa por el territorio es decir una narración por el hecho por ejemplo aceptemos la siguiente narrativa parece haber una relación entre la marcha feminista y el peligro o destrozo de edificios como hemos visto un estereotipo y de nuevo no asumimos el carácter perjudicial de los estereotipos sino el lazo entre un grupo y una propiedad como hemos visto se trata de un estereotipo en función de esto a partir de mecanismos legales se habilitó la posibilidad a proteger ciertos edificios de San Luis estos edificios que revestían una particular importancia para cierto territorio para cierto tiempo y cierta ciudadanía como ser la catedral de San Luis esto lo realizó colocando policías afuera de la construcción junto a ello también se pusieron o dispusieron barreras de metal este mecanismo de acción resultó ser sumamente eficaz al mismo tiempo que amenazador y violento parece ser que en este contexto temporoespacial la iglesia tiene un lugar especial a diferencia de otras comunidades religiosas cuentan con acuerdos concordatos reconocidos a nivel constitucional y con ello se privilegian ciertos modos de vida ciertas ontologías ciertas epistemologías y justicias el modo de vida privilegiado aplica o hace uso de cierto estereotipo el mismo en primera instancia resulta de carácter descriptivo las mujeres feministas vandalizan en la medida en que los estereotipos ignoran las necesidades habilidades y circunstancias los deseos que generan un impacto en nuestro grupo estos implican un impacto a su vez significativo en la capacidad que tienen las personas para crear o formar sus propias identidades de acuerdo con sus valores y deseos es decir crea desde sus propias narrativas con ello el derecho crea un guión de identidades eso nomás bueno muchísimas gracias Catalina muchísimas gracias ya luego haremos los comentarios seguramente habrá preguntas y comentarios del público y de los demás expositores porque fue una exposición extremadamente interesante a continuación vamos a pasarle la palabra a nuestra querida hermana colombiana María Isabel Cabarcas Aguilar para que nos presente a nuestro hermano brasileiro Tiago Carvalheiro López Criscuono adelante María Isabel Muchísimas gracias maestro Ricardo compañeros y público asistente a esta sesión de dialogando desde el sur como usted muy bien lo dijo tengo el honor de presentar en esta noche a nuestro compañero Tiago Cabaleiro López Criscuono es abogado brasileño egresado de la universidad presbiteriana Mackenzie es especialista en derecho del tercer sector de la facultad Getulio Vargas también especialista en derecho inmobiliario de la PUC magíster en cultura jurídica de la universidad de Girona y magíster en derecho canónico de la universidad san paulo apóstol de sao paulo esta parte de su presentación es muy especial porque nuestro compañero Tiago viajó hasta aquí hasta la ciudad de Buenos Aires dejando en su hogar la mayor bendición de su familia su hija Lavinia quien tiene dos meses de nacida y como usted muy bien lo reconoce siempre esto es parte del sacrificio y también del disfrute de ser parte del doctorado en derecho de la uva como podemos todos evidenciar teniendo en cuenta la temática que va a abordar es un gran aficionado a la ciencia ficción al cine al rock y al fútbol y por supuesto en los caminos académicos trata de hacer estas intersecciones como la que nos hará en esta noche que pasaría si el derecho y el viaje en el tiempo démosle una cálida bienvenida a Tiago Cabaleiro López Críscolo y su presentación muchas gracias Abel muchas gracias déjame aquí aprovechar para compartir esta presentación y para empezar que pasaría si el derecho y el viaje en el tiempo poco esta presentación bueno primero es un honor estar acá con vosotros yo soy de Brasil y voy a intentar hacer todo en español entonces ya les pido disculpas por todos los errores pero vamos a intentar hacerlo en español esta idea de hablar sobre el viaje en el tiempo y el derecho surgió después de una conversa con profesor Ricardo donde le pregunté cuál el límite para el delirio de un alumno aquí en el dialogando desde el sur y él me contestó que el cielo era el límite entonces pensé por qué no por qué no hablar sobre el viaje en el tiempo y bien el título que pasaría si es basado en una en Marvel de los héroes de Marvel donde hay una serie donde la editora Marvel intenta explicar historias si hubieran sido cambiados algunos hechos entonces esto es un delirio mío si lo que pasaría con el derecho si hubiera el viaje en el tiempo como es un tema muy amplio intentaré hacer algo más conciso y abordaré desde la perspectiva de ficción y realidad del derecho y el tiempo con la relación derecho y sociedad algunos principios del viaje en el tiempo que podemos tomar desde las películas de la cultura pop y por fin quién regularía el viaje en el tiempo si habría un órgano que regularía esto que haría las veces que hoy es del profesor Ricardo quien controla nuestro tiempo entonces ficción y realidad dos mundos totalmente distintos pregunto un del mundo de la imaginación otro del mundo real un el mundo donde los coches pueden volar donde los robots hacen los trabajos de casa donde los reis se casan con plebeas opa no espera eso ya pasó no algunas veces entonces como así la realidad siguió la ficción la ficción influyó en la realidad sí de hecho podemos decir que la ficción ayuda a entender a comprender mejor la realidad la leer ficción asistir ficción ayuda en la empatía ayuda en la formación de las ideas sobre emociones sobre motivaciones sobre pensamientos de las otras personas la ficción simula una especie de un mundo social que provoca comprensión y empatía desde pequeños desde niños nosotros estamos cercados crecemos oíndo historias y todo lo más entonces por ejemplo cuando estamos oíndo la historia de la carapuchita jorra está cierto si no estamos en un mundo donde no están pasando un mensaje donde bueno los lobos falan no los animales no falan no hablan pero sí que no es bueno que un niño hable con un extraño entonces desde pequeños nosotros somos tomados por mundos de la realidad y por veces bien la realidad se torna real miremos aquí algunos ejemplos del mundo pop la película Ready Player One la película no el libro Ready Player One de Ernest Cline de 2001 2011 es basado en el metaverso y realidad virtual donde las personas pueden interactuar a través de un metaverso interactúan a través de este metaverso y hoy ya es posible que nosotros interactuemos sobre un a través de un metaverso la robó Ross de Jackson limpiaba y hoy ya tenemos robots que limpian nuestras casas para nosotros la obra La Peste de Albert Camus de 1972 que contaba la historia de una sociedad de una pandemia que ocurrió en una sociedad la Peste Negra y bien hoy sabemos cómo es vivir también una pandemia como pasó con nosotros desde 2020 y Star Wars otro ejemplo de Star Wars que empezó a hacer charlas por holograma y hoy ya es posible que personas mortas como Michael Jackson hagan un show para nosotros como ocurrió en 2014 cuatro años después de su muerte en la cultura latina nosotros vivimos mucho la ficción con las telenovelas y esas telenovelas por muchas veces ayudan a que la sociedad debata asuntos que por muchas veces no quieren debater dos ejemplos de telenovelas brasileñas son La Fuerza de Querer de 2017 y Amor a Vida de 2013 y La Fuerza de Querer había un personaje que nació como Ivana Ivana y ella transgénero se transformó cambió hizo la cirugía y finalizó la novela como Iván este era un debate que muchas familias nunca creían que iban a tener en sus mesas de escena en sus charlas en familia y la novela la telenovela ayudó que este importante asunto fuera un tema de debate en familias así como en 2013 Amor a Vida donde hubo el primero viejo homosexual en la tele brasileña y ayudó mucho en el debate en las conversas en las hablas de las familias que otras veces muchas veces no tendrían las familias no tendrían una habla de estos asuntos si no fueran por ejemplo las telenovelas y el derecho y el tiempo ¿cómo se relacionan? ¿sí? el derecho y la historia el derecho es un dado histórico como cualquier otra producción humana y no se adapta a las realidades del tiempo por lo contrario el derecho evolúe junto con el tiempo de la sociedad el tiempo es una dirección y usted puede elegir su punto de partida y puede mirar la dirección que decía el pasado el futuro desde un punto presente la historia de la humanidad fue construida por el pasar de los tiempos días semanas meses años y perdón y bien el derecho el tiempo es objeto de derecho de hecho y de verdad empezó a ser el tiempo empezó a ser objeto de derecho mucho con el capitalismo con el capitalismo tiempo pasó a ser sinónimo de dinero de plata de capital entonces tenemos por ejemplo el tiempo bien reglado en los derechos laborales donde las personas bien de su fuerza por un tiempo determinado tiempo o los derechos previdenciarios el tiempo se tornó un bien jurídico justamente con el surgimiento del capitalismo y después de la revolución industrial el tiempo es tan importante que es un derecho humano el tiempo a reposar descansar el tiempo al hacer el tiempo de limitación de duración de trabajo el tiempo de ferias por ejemplo todos nuestros todos nuestros países tienen reglamentos laborales que delimitan el tiempo posible para que el tiempo de una persona puede trabajar por día por semana por ejemplo en Argentina ocho días hora ocho horas día 48 horas semana Brasil ocho horas día 44 horas semana con algunas distinciones básicamente todos tenemos el reglamento del tiempo en nuestros ordenamientos jurídicos y como digo el tiempo es un derecho humano tenemos tiempo no solamente para trabajar pero también para nuestras familias para nuestro propio desarrollo como un todo pues bien el derecho y la sociedad el derecho es un reflejo de la sociedad el ser humano es un animal social y la sociedad surge justamente de la necesidad del hombre por interactuación el derecho surge justamente de estas interactuaciones donde hay conflictos y es necesario una pacificación una justicia por esto existe el derecho cuando hablamos de ya un poquito entrando en este tema del viaje en el tiempo muchas veces personas confunden el viaje en el tiempo con la tentativa de reescribir la historia reescribir la historia esto ya pasó por muchas veces esto no es viajar en el tiempo esto es reescribir la historia tenemos algunos ejemplos principalmente en dictaduras en estados autoritarios intentan controlar el conocimiento controlar la propia historia cambiar el entendimiento de la propia historia aquí en este slide tenemos dos ejemplos de la Alemania nazista en 1933 con la quema de los libros de la Alemania nazistas donde era una tentativa del control del estado sobre lo que las personas podrían leer esto no pasó solamente en Alemania en 1933 hay otros momentos de nuestra historia como la dinastía Shin en China antiga China 2013 antes de Cristo o hasta mismo durante la inquisición entre los siglos 12 y 15 también la reescritura de la historia puede ser ejemplificada con la película perdona mi alemán Triumph des Willen el triunfo de la vontade de 1935 donde era un documentario una obra documental del gobierno nazista sobre las glorias del partido sobre las glorias de los nazistas que nautizían al líder Hitler como un dios entonces hay algunas tentativas entre comillas de reescribir la historia que vivimos y el pasado sería posible cambiar el pasado cómo se cambiarían los hechos del pasado si fuera posible que nosotros viajáramos en el tiempo será que todos los hechos podrían ser cambiados si bastaría un único un único movimiento de nosotros para para cambiar el pasado pregunto porque bien muchos muchos hechos de la historia no fueron basados no ocurrieron por uno solo hecho me recuerdo de las clases de profesor Andrea Gastrón en los módulos pasados sobre cuando hablábamos de la revolución francesa cuáles son las causas fueron las causas de la revolución francesa entonces hubo la crisis del trigo los excesos de la corte la lucha por derechos individuales entonces si uno vuelve mi tiempo y por ejemplo habla con María Antonieta uno precisaría hablar en francés entonces para mí ya sería imposible volver en el tiempo para la revolución francesa que ya no hablo francés pero si uno habla y va a hablar con María Antonieta mira María por favor no fale de los pasteles deja al pueblo dé comida al pueblo será que todas las otras motivaciones como los excesos de la corte la lucha por los derechos individuales no serían suficientes para llevar a la revolución francesa o peor será que no podría llevar a un momento peor de la historia será que evitar la revolución francesa no haría que algo peor aconteciese y no mejor como se suponiera hay dos obras que yo indico para que todos vean que intentan explicar estos fenómenos uno es una película estadounidense de butterfly effect efecto mariposa donde el personaje de Axton Kutcher vuelve al pasado para intentar mejorar la vida a su vida la vida de su novia y todo más y cada vez que intenta hacer esto la situación se peora y el libro de Stephen King 22 11 63 que es muy muy bueno y es la historia de Jake que descubrió un pasaje en el tiempo y se puede volver al año 1960 entonces él cree que si impedir el asesinato de John F. Kennedy el mundo sería mucho mejor entonces se queda tres años viviendo en el pasado para impedir el plan de la muerte de JFK y spoiler alert consigue evitar el asesinato de JFK pero cuando vuelve a su tiempo el mundo está muy peor mucho peor mucho peor él creía que manteniendo un político que se supusiera ser muy bueno para Estados Unidos para el mundo como un todo el mundo hoy estaría mucho mejor pero ¿qué pasó? no se quedó mucho peor entonces por veces es mejor que dejamos la historia de la manera que se pasó el viaje en el tiempo ya fue escrita por muchos 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 tipos de cultura aquí por ejemplo la cultura indiana la cultura indiana Mahabharata del siglo 4 antes de Cristo ya contaba la historia de los hindús que mencionaban el viaje en el tiempo donde el rey Revaitha descubre las eras que pasaron intentan explicar todos la historia del hinduismo también es muy famoso la máquina del tiempo de Wells que viaja al futuro las películas como Back to the Future una cuestión del tiempo Avengers hasta en Harry Potter hay una parte en que vuelven en el tiempo y claro Doctor Who y el ministerio del tiempo para dar un ejemplo de una serie española que habla de viaje en el tiempo algunos principios que podemos encontrar de todas estas historias todas estas películas todos estos libros embora todavía en todas las historias películas todo más esos principios son quebrados esas reglas son erradas entonces podríamos escribir algunas reglas el código de viaje en el tiempo o como yo me gustaría que llamara el código Doctor Brown en homenaje al Doctor Brown de De Volta al Futuro los principios son no interferir en los eventos cruciales de la historia no convertirse en una presencia reconocible en periodos pasados no cambiar eventos importantes no permitir interactuaciones que puedan crear paradojas temporales corregir cualquier anomalías temporales o paradojas así que detectadas esos son algunos principios como dice en todas las películas estos principios son violados son quebrados estas reglas son quebradas e intentan de alguna manera arreglar todo y pero para que tengamos estas reglas ¿quién regularía ese tipo de hecho los viajes en el tiempo? Me temo que nos vamos a quedar sin saberlo exactamente esto queda un minuto solo tenemos por ejemplo el órgano internacional ONU ¿será que dejaríamos que ONU hiciera la regulación o tendríamos un ministerio del tiempo o deberíamos dejar en la mano de los extraterrestres para regular este tipo de situación? Como no tengo más tiempo veamos que raro de hecho esta pregunta sin respuesta y que cada uno piense bien si por acaso harían algún tipo de viaje en el tiempo muchas gracias Muchísimas gracias por la exposición luego vendrán las preguntas y comentarios y ahora le paso entonces la palabra a un querido hermano que es un poco chileno y un poco argentino ya que es Wildo Emilio Vega Araya para que presente a nuestra querida hermana ecuatoriana Belén Clavijo Rey Wildo adelante Gracias maestro tengo el privilegio de presentar a alguien que nos va a hablar de un tema que si bien es cierto lo hemos discutido mucho últimamente en las aulas que tiene que ver con la inteligencia artificial y ella es una persona que tiene vasta experiencia en esto puesto que trabaja como colaboradora en el observatorio de tecnologías de la información y comunicación de estado y gestión pública de esta casa de estudio es posgradista en derecho tecnología información y comunicación también de la Universidad de Buenos Aires no solamente eso es máster en argumentación jurídica tanto por la Universidad de Alicante como por la Universidad de Estudio de Palermo y por sobre todo abogada de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y lo más importante de todo es parte de esta gran familia cierto que es el curso intensivo valido para el doctorado y nos trae la siguiente interrogante sentencia previa inteligencia artificial y justicia querida Belén este auditorio virtual es todo tuyo ay qué linda presentación muchísimas gracias para mí un gusto enorme ver y reencontrarme con ciertas personas que no había visto mucho tiempo y también poder ver a personas que no conozco voy a tratar de cumplir el tiempo establecido poniendo mi cronómetro y empiezo rápidamente la exposición que empiezo que espero que tenga algo que les les invite a la reflexión ¿no? básicamente déjenme un momento que la tecnología no me falle ya ahí está no sé si ya lo pueden ver o no todavía bueno el tema que yo voy a exponer no estamos viendo tu pantalla estoy estoy tratando de hacer el compartir temendo solo rápidamente voy a intentar en dos segundos pero voy a empezar el tema que yo voy a presentar es sobre la inteligencia artificial tomada en un análisis desde dos sentencias que termina que son de recién desarrollo en la corte de dos cortes diferentes de Colombia ahí creo que voy a poder hacerlo ahora sí sí presentar ahí ahí creo que estamos sí perfecto ya entonces en este sentido quisiera un poco comentar lo más breve posible a razón del tiempo que los continuos cambios que ha dado nuestra época sobre todo a través después del del COVID-19 que vimos acelerado un un desarrollo hacia la necesidad de inteligencias artificiales ha ido cambiando la forma en la que conocemos y reaccionamos a los continuos cambios en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos y esto obviamente ha afectado al ámbito judicial también en Colombia hay dos sentencias recientes una en una se utilizó el HTGP que es un ustedes lo habrán oído y si no vamos a hablar un poco del tema y para hacer la consulta y motivación de ciertas partes de la sentencia y en el otro en cambio ya esta audiencia fue realmente en el metaverso de hecho las partes ingresaron al metaverso y la audiencia se dio se realizó ahí y la jueza también utilizó consultas al chat a este chat GPT para hacer ciertas valoraciones eso a qué nos lleva voy a tratar de definir es un tema tan amplio que abarca tantas aristas que voy a tratar de condensarlo en pocos conceptos generales hasta poder adentrarnos rápidamente en estas dos sentencias los chat GPT existen desde hace muchísimos años no es ninguna novedad su propia existencia de hecho hablamos que ya tienen varios siglos y a veces varios años perdón y nos encontramos muchas veces desde nuestros dispositivos chateando no con una persona sino con un ser humano entonces estos chats son unos bots que se generan para dar respuestas a nuestras necesidades y han ido evolucionando de tal forma que actualmente con el famoso chat GPT y sobre todo la versión 4 que es la versión de pago nos empiezan a dar un trillón de posibilidades de diferentes actuaciones otro concepto que tenemos que tener aunque sea como noción es la inteligencia artificial la cual es muy difícil de definir ya que es un concepto que nació en los años 1950 y ha ido evolucionando con el tiempo así que un tema interesante de tesis sería lograr una definición actual de lo que es inteligencia artificial pero lo podemos reducir por ejemplo a lo que dice Cambridge que es el estudio de producir máquinas que tengan algunas cualidades que tienen en la mente humana como la capacidad de comprender lenguaje reconocer imágenes resolver problemas y aprender Andreas Kaplan y Michael Hallein definen la inteligencia artificial como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos y estos puedan lograr flexibilizarse de tal forma que sean entendidos hacia las personas y esto lo podemos ver en un libro muy interesante que se llama City City My Hand Who is the Fair Line que les recomiendo mucho leer el metaverso el metaverso lo hemos oído a través de Facebook Instagram Whatsapp que fue acuñado con el término meta pero en realidad el metaverso no es únicamente lo que conocemos como Facebook y su conjunto sino que es un espacio donde convergen interacciones multisensoriales con entornos virtuales objetos digitales y personas como realidad virtual y realidad aumentada por tanto el metaverso es una red interconectada de entornos inmersivos socialistas de red de plataforma de usuarios persistentes y en la era judicial que fue lo que nos pasó llegó el COVID-19 y el sistema judicial no estaba preparado como todos para ver cómo enfrentábamos la reapertura de un sistema de justicia que pudiera seguir llegando a las personas en ese sentido diferentes organismos jurisdiccionales empresa empezaron a comprar licencias de Zoom Meet Teams Microsoft entre otras o incluso empezaron a utilizar sus versiones gratuitas que duran 30 minutos y tuvieron que volver a conectarse en ese sentido en ese momento si nosotros nos pasamos simplemente a pocos años mil 2019 habría sido imposible que nos planteemos del hecho de que una audiencia conciliatoria de juzgamiento de presentación de pruebas sea realizada de modo digital cada uno en su casa y probablemente muchos de aquí para abajo en pijama era algo simplemente impensable que lo habíamos visto en películas o series de ciencia ficción y la realidad es que ocurrió y de pronto muchos vieron ciertas ventajas en el uso de estas tecnologías y voy a ir más adelante en una de las desventajas especiales que serían las más preocupantes en mi caso dentro de otras la primer caso que vamos a tratar es una acción de tutela que se realizó por medio de HGPT para motivar la sentencia el caso versa sobre un familiar que solicita al juez que la EPS salud total exonere a un menor de edad con trastorno de espectro autista del cobro de la cuota moderadora de citas médicas o terapias y si pudieran autorizar el pago y suministro de transportes ya que son una familia de escasos recursos el juez hizo varias preguntas hizo varias preguntas al al chat pero posteriormente en las conclusiones vamos a ver que estas respuestas como dice la misma aplicación no fueron del todo realistas es decir por ejemplo se citó una sentencia de corte constitucional que no existe entonces vemos una vulneración en el momento en el que la motivación está hecha sobre información que no es verdadera la audiencia del metaverso que tal vez sea una de las más interesantes porque ustedes la pueden encontrar incluso en youtube se realizó y está completa se realizó en santa marta colombia el 15 de febrero del 2023 y se realizó por medio de una plataforma home horizon work rooms de meta justamente de la que sí conocemos como meta y para las reglas que iba a seguir el tribunal utilizó chat gpt es decir le preguntó por ejemplo cómo confirmamos la identidad de tal o tal persona y se hizo a través de firmas digitales se creó un avatar para cada uno y se empezó a resolver en este caso la audiencia totalmente se llevó a cabo dentro a solicitud de las mismas partes que pidieron que el uso de este tipo de tecnologías inmersas pretende efectivizar las tendencias procesales actuales y puede permitir la presencia de un espacio virtual cuando las personas físicamente se encuentren en otro lugar en este sentido hubieron muchas críticas especialmente desde varios académicos de Colombia en la necesidad efectivamente hacerlo así entonces a raíz del tiempo me voy a permitir dar ciertas conclusiones sobre estos casos que ustedes los pueden buscar en internet y como dije esta es una charla como para plantear el tema y que tal vez lleguen a interesarse en mis conclusiones es que urge una alfabetización digital en lo que yo llamaría operadores judiciales es decir no solo los jueces de la manuense el secretario el que saca las copias del que atiende en la ventanilla también a los abogados y obviamente a la ciudadanía replantearnos los riesgos que implica la utilización de la inteligencia artificial ¿por qué? porque todos estos chatbots o todos estos comparativos que quieren hacer a un cerebro humano que sería Siri y Alexa obviamente van recopilando datos de nosotros y nosotros tenemos riesgos eso quiere decir que este tipo de de todas las personas entonces vamos a tener una gran maquinaria llena de sesgos que en el momento en el que el juez quiera consultarla no va a ser exactamente la herramienta propia para hacerlo una de las soluciones que se plantea es hacer una auditoría algorítmica continua esto ya se hace en Nueva York por ejemplo hay una ley en la que dice que todas las empresas que quieran contratar personas utilizando inteligencia artificial para hacer el desglose de las personas tienen que tener al menos una vez al año una auditoría para verificar este tipo de sesgos o sea hacia minorías hacia personas donde existen brechas etcétera la ética indudablemente va a tener que ser un tema de conversación seria en la academia en la que se hable sobre todo sobre los derechos humanos que tenemos sobre los algoritmos y sobre la manipulación o sobre la utilización de la inteligencia artificial el replanteamiento del espacio público esa es una de mis que les decía antes de mis dudas más grandes cuando fue el COVID-19 y la todos tuvimos que empezar a utilizar Zoom entre nosotros privados no me parece un problema pero a excepción de Pretoria por ejemplo este experimento que lo realizó una universidad pública con fondos públicos para espacios públicos las audiencias de Zoom por ejemplo las audiencias de prueba etcétera se llevaron a cabo por plataformas privadas y los estados tuvieron que comprar estos espacios privados esto especialmente se vuelve un poco un poco conflictivo porque en muchos lugares las leyes de protección intelectual son muy rudas y sobre todo hay ciertos juicios sino todos que si bien son procesos públicos algunos con reserva deberían ser efectivamente realizados en la plaza pública y no en un espacio privado en el que es dueño una persona privada porque en cualquier momento puede cerrarlo y nos quedamos sin ese espacio entonces eso es algo un poco para pensar si el debate público el juzgamiento público debe ser hecho en una plaza pública o en una plataforma privada y si todos los estados tendrían que construir entonces plataformas privadas el uso debe ser informado es decir cuando una persona va a utilizarlo debe decirle vamos a utilizar este tipo de tecnología que tiene estos riesgos estas condiciones las condiciones que nosotros nunca leemos cuando entramos a la revista X y nos dice acepta las condiciones y si acepto pero quiero enterarme de las noticias esas condiciones tienen que ser informadas el uso debe ser transparente y el juez tiene que advertir a la persona qué tipo de algoritmos va a estar utilizando el uso debe ser responsable por ejemplo en modelos de lenguaje de gran escala al conocer que tiene límites y que puede producirse errores es decir el juez mal haría en fundamental su sentencia en una creencia ciega que lo que le está diciendo el algoritmo o la inteligencia artificial es real y es lo que está plasmado en la realidad y esto tal vez va a implicar un doble trabajo para el juez ahora tenemos que entender que la justicia está en deuda con sus usuarios la lentitud al menos de mi país y me imagino que de los suyos ha hecho que juicios que deberían durar muchísimo poco tiempo demoran años y años y una justicia que tarda no es justa tal vez estas herramientas artificiales puedan ayudar a los jueces puedan ayudar al sistema judicial pero deben tener pilares que debemos conversar y es desde ahí donde debemos volver tal vez a los clásicos y analizar desde la filosofía del derecho los límites que no queremos pasar y yo sí creo que es en el derecho donde podemos encontrar estos límites ¿por qué? porque al día de hoy que yo me encuentro conversando la inteligencia artificial ya creó cien mil diferentes proyectos más y el derecho la norma no va a poder seguir eso pero en el derecho sí podemos encontrar las bases de hasta dónde no pueden ir hasta dónde no pueden dañarnos y hasta dónde necesitamos justicia por eso me permití ponerles aquí una frase que me encanta de Couture que dice ten fe ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana en la justicia como el destino normal del derecho en la paz como sustituto bondadoso de la justicia y sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz y mientras no dialoguemos sobre lo que es la inteligencia artificial y todos estos nuevos chats y herramientas no vamos a tener nunca libertad les agradezco mucho por su tiempo y ha sido un gusto poder compartir con ustedes Muchísimas gracias querida Belén luego seguramente habrá preguntas y comentarios tanto de las personas como de la inteligencia artificial seguramente habrá inteligencias artificiales que te querrán hacer preguntas también algunas estarán un poco enfadadas ahora bueno vamos a cerrar el evento en la parte de las exposiciones dándole la palabra a nuestra querida hermana colombiana Claudia Juliana Grisales La Verde para que presente a nuestro hermano brasileño Tiago Romano adelante Claudia Juliana muchas gracias muchas gracias doctor Ricardo y bueno buenas noches a todos los presentes en este espacio virtual y hoy esta noche tengo el honor de presentar a nuestro compañero Tiago Romano nuestro compañero es abogado autor de libros y artículos jurídicos es el coordinador del curso de posgrado de derecho y a distancia de la Universidad Uniara de Brasil es profesor de práctica jurídica en la misma institución tiene un posgrado a nivel de especialización de la Universidad del Estado de San Pablo es miembro fundador director secretario y titular de la cátedra 21 de la Academia Araraquese de Letras de la Ciudad también Araraquense del Estado de San Pablo fue presidente vicepresidente director y tesorero de la quinta subdirección del Colegio de Abogados de Brasil también del Estado de San Pablo entonces compañero Tiago bienvenido y les cedo la palabra para que haga su exposición que el título de esta es acceder al banco en silla de ruedas desde un fallo brasileño bienvenido gracias me escucha bien muy bien voy a arrancar en primer lugar quiero agradecer al maestro Ricardo Rabinovich por su amabilidad y atención así como mis queridos compañeros y compañeras en especial agradezco también la amable presentación de la colega Claudia Roliano conforme ya fuera dito voy a hablar el tema acceder al banco en silla de ruedas desde un fallo brasileño entonces sobre el tema en verdad es análisis de la sentencia número 7.741-984-17 del Tribunal de Justicia del Rio Grande do Sul Brasil y la garantía de accesibilidad en instituciones bancarias por personas con necesidades especiales con discapacidad que utiliza una silla de ruedas no puede entrar en una institución financiera para ser atendida como ocorre con todos los consumidores en general es evidente por lo tanto en el estudio en cuestión que las personas con necesidades especiales discapacidad merecen una mayor una mayor protección y no deben ser discriminados por sus condiciones por lo que se abordará la protección jurídica adecuada especialmente judicial en los casos de discriminación en la trabajo en trabajo originales abordé también más una introducción que falaba sobre la dignidad humana como garantía propiciada por el Estado democrático de derecho y la aplicación efectiva de los derechos constitucionales sociales básicos todavía en un presente trabajo ya voy a direto para el punto uno que habla sobre análisis de la propia decisión judicial la decisión que es objeto de estudio es un recurso interlocutario en el que una institución financiera reclamó la decisión de una condenación de indenización por daño moral a una persona con necesidades especiales discapacidad en que es decidir una persona con discapacidad física que para moverse necesita utilizarse una sila de ruedas un nombre que en nuestra opinión también es prejudicial en Brasil y es término usuario de silas de ruedas en Brasil se llama cadeirante quien se utiliza de una cadeira de una sila de ruedas se llama cadeirante al cidadano como consumidor de servicios bancarios se le impedió el ingreso a la sucursal bancaria y aquí por determinación del Banco Central de Brasil existen puertas giratórias que detectan metales para seguridad de personas y también de bienes sucede que dicha puerta giratória no permite la entrada de una sila de ruedas por lo que es obligación del empleado el funcionario de la institución bancaria para abrir la puerta lateral y la puerta giratória detectadas de metales y luego llegar a cabo una brusqueta con detector de metales de la armas y luego liberar al cliente la institución financiera este sería el procedimiento habitual sin embargo los empleados de la institución financiera alegaron que el director no se encontraba en la sucursal bancaria y portanto no 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 tendría forma de liberar la entrada de la persona con necesidades especiarias la puerta lateral en el juicio la institución financiera fue condenada y se identificó la negligencia de la institución financiera en no observar el procedimiento citado y como resultado de la negativa, la sila de ruedas para ceder las instalaciones del banco rubo una condena de la institución financiera a pagar una indemnización en concepto de dano moral a fin de reparar el dolor moral y la vergüenza que el consumidor fue expuesto. Además, en la sentencia del tribunal de primera instancia se mantuvo la condena porque hubo violación flagrante de las disposiciones de las normas legales de protección al consumidor de la Constitución Federal de Brasil, de la Constitución Brasileña, de 5 de octubre de 1988, y las leyes de protección y defensa de las personas con necesidades especiales. A continuación, analizaremos los derechos que fueron violados así como las sanciones legales. Dos, las garantías de accesibilidad de la cadena de las entidades financieras. El relator de la sentencia, el juiz Miguel Ángelo da Silva, entendió que la Constitución Federal Brasileña en realidad proíbe cualquier acto discriminatorio contra las personas con necesidades especiales. Considerando también que si existió una puerta lateral para el paso del consumidor usuario de la silla de ruedas, es porque el derecho de acceso está resguardado por el ordenamiento jurídico, en especial la salvaguardia de la dignidad de la persona humana, como se deprende de las normas extraídas de los textos, de los artículos 3 y 227, según parrafo, ambos constitucionales a saber. Yo voy a hablar en portugués. Artículo 3º. Constituir objetivos fundamentales de la República Federativa del Brasil. Construir una sociedad libre, justa y solidaria. Garantir el desarrollo nacional. Erradicar la pobreza y la marginalización. Y reducir las desigualdades sociales y regionales. Promover el bien de todos, sin preconceito de origen, ra, sexo, cor, edad y otras formas de discriminación. O artigo 227. É dever da familia, da sociedade e do Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao azar. A profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à conveniência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. A lei de explorar sob normas de construção dos logadouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiências. Conforme o segundo parágrafo do artigo 227 da Constituição Brasileira, regula que a lei dispõe normas de construção de espaços públicos e edifícios de uso público e para a fabricação de veículos de transporte público, a fim de garantizar acesso adequado às pessoas com descapacidade, com necessidades especiais. Segundo a sentença, o próprio relator garantiza a lei 10.048 de novembro de 2020 e diz que esta norma estabeleceu o direito à atenção prioritária das pessoas com descapacidade, que deve ser garantido por todas as instituições financeiras. Também cita o decreto número 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Também brasileiro, que regulamentou a citada lei e estabeleceu que a atenção prioritária compreende o trato diferenciado e a assistência imediatamente às pessoas com necessidades especiais, disponível de uma alternativa de entrada para adentrarias a instituições financeiras. E conclui com êxito com o quede verse a continuação. Aqui vou citar um trecho de La Decisión. Portanto, as rotas alternativas para o acesso dos deficientes não podem ser obstacularizadas em nenhum momento durante o horário de atendimento ao público, sob pena de haver fornecimento de serviço ineficiente, como foi no caso dos autos. Ademais, a instituição Ré não tomou nenhuma medida para minimizar o ato lesivo. Ao contrário, segundo o depoimento da testemunha Elayne, em Queridas Folhas 84, o autor ficou aproximadamente 20 minutos na calçada ao lado de fora do banco, aguardando que o gerente retornasse, o que não aconteceu, acabando por ir embora sem ser atendido. Dessa forma, o demandado, que no caso é a instituição financeira, não agiu no exercício regular de direito, porque ultrapassou os seus limites, agindo com negligência no atendimento de seus clientes. Houve, assim, conduta irregular do fornecedor do serviço, bem como prejuízo de ordem extrapatrimonial ao autor. Assimismo, segundo El Relator, o uso de equipos de segurança por parte dos bancos, como quartas giratórias, detectores de metade, entre outros, constitui uma obrigação legal prevista em artículo 1 da Lei Brasileira 19.8.3, sendo evidenciado que a adopção deste equipamento tem como objetivo evitar ou minimizar os riscos dos clientes dos serviços bancários, assim como dificultar a atuação dos delinquentes imorosos. Pois, como sabido, a atividade bancária é riesgosa, como la soa, denominação riesgosa inerente à atividade desarrasoada. Dita a lei, também tem por objetivo garantizar o patrimônio das instituições bancárias e a seguridade de seus clientes e empleados. Ela, o magistrado, também disse que a regla é que os clientes ingressam às sucursadas bancárias por as puertas giratórias, dispostas em elas mesmas. Sem embargo, senala que, em ela caso de as pessoas com necessidades especiais, descapacidade, é que utilizem silas de ruedas, ela é o cadeirante, para desplazar-se de las situações ex-diferentes. Por lo tanto, es imperativo verificar o assegurar a los clientes com discapacidad física, e, em ela caso dela, ator que sofre de paraplegia e usa silas de ruedas, personas com marcapassos e outros, que lá as sucursadas bancárias devem habilitar uma porta de acesso diferente. Logo cita, vou-lhe hablar em português, em controverso que o autor é cadeirante e teve barrado o seu acesso às dependências normais da agência, pois o vigilante não liberou a porta de acesso destinada às pessoas portadoras de necessidades especiais, sob a justificativa que somente o gerente detinha a chave e não se encontrava no local naquele momento. Tampouco lhe foi prestado atendimento do lado de fora da agência. Ora, por ser portador de eficiência física, o autor fazia jus a tratamento preferencial e prioritário, porém acabou sendo tratado de modo indivíduo. O decreto número 5.292, de 2 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei nº 10.048, de 8 de setembro do ano 2000, que dá prioridade ao atendimento às pessoas, especifica, e a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2020, que estabelece normas gerais e critérios básicos à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida. A Lei nº 10.048 determina em seu artículo primeiro que as pessoas com deficiência, os idosos com igual ou superior idade a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos terão atendimento prioritário nos termos dessa lei. De acordo com este entendimento, é o decreto que regulamentou lá referida a lei, a disciplina que, artículo 5º, os órgãos da administração pública, direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artículo 6º, o entendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas que eu acabo de citar. Em esse momento, se probou efetivamente a falta de prestação do serviço e se mediu estrictamente a procedência da acção. Em casos similares, lá sentencia foi confirmada por ela do tribunal. Por certo, verramos outra decisión. Apelação civil, responsabilidade civil, ação de indenização por dano moral, porta giratória em agência bancária, impedimento de acesso, dano moral, configuração. Evidencia a ilicitude do ato praticado pela parte ré ao impedir o ingresso do autor cadeirante na agência bancária por não possibilitar o atendimento de outra forma que não pelo uso da porta giratória. Hipótese em que os prepostos do réu exorbitaram seu dever de zelar pela segurança do local, expondo o autor a constrangimento, caracterização, caracterizado está o dano moral. E surgindo daí o dever de indenizar, condenação mantida, apelação desprovida, recurso adesivo desprovido. Também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aqui uma conclusão do rugado pelo ruiz. Portanto, há todo um regramento legal e infralegal prevendo normas que visem a proporcionar atendimento prioritário e tratamento diferenciado e imediato às pessoas portadoras de necessidades especiais de deficiência ou com mobilidade reduzida. E, no caso em apreço, ficou patenteado que tais normas e regras não foram observadas pelos prepostos da agência do banco demandado, que agiram com descaso com o autor e o submeteram à situação constrangedora e vexatória. Constata-se que o autor sofreu dano injusto. Haja vista que, sendo portador de deficiência física e utilizando-se de cadeira de rodas, merece rápido acesso ao interior da agência bancária, inclusive tratamento diferenciado e preferencial diverso do que ele foi dispensado. Desse modo, houve inequívoco constrangimento resultante de fato desarrazoado. Em conclusão, se conclui, através do estudo realizado, que a função do Estado organizar as políticas públicas dirigidas aos cidadãos, especialmente àqueles com necessidades especiais. Por certo, não lhe corresponde ao Estado solamente legisar sobre as políticas públicas, sino também deve criar acções afirmativas para largar garantia efetiva de los derechos de la personalidad con necesidades especiais. Ahora, quisiera abrir para la frecha, pero antes de terminar com una cita. Según grande mestre Ricardo Rabinovich, los derechos humanos es una construcción valiosa y valiente, erigida con sangre y coraje, através del dolor sofrido por miles de personas victimizadas, para garantizar la superveniencia de la especie humana durante milenios, para garantizar que precisamente la humanidad nos sucumba. Gracias. Muchísimas gracias, querido Tiago. Qué buen abogado que es usted, que cuando lo voy a cortar me cita a mí mismo. Y entonces, ¿cómo me voy a cortar a mí mismo? O sea, déjeme que lo voy a contratar cuando tenga algún caso, porque usted es un extraordinario abogado. Cuando lo voy a cortar, ¿qué hace? Me cita a mí mismo. Con lo cual, obviamente, no me puedo cortar a mí mismo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Querida gente, hoy hemos tenido un evento con la participación activa de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia y de Ecuador. O sea, cinco países y la presencia ha involucrado a otros países más, porque ha habido gente presente de México, de Uruguay, la hemos visto ahí a la querida Ema, de Uruguay, gente de Angola, hemos visto también. Sí, 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 yo dije tesis sobre un homicidio con Darín, ¿eh? Lo dije, sí, 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 dije Darín, Ricardo Darín. Y hemos tenido gente de otras partes, así que bueno, seguimos fieles a nuestra tradición de compartir eventos que no tengan fronteras, nos reímos de las fronteras, de las banderas y de todas esas cosas que marcan límites entre los seres humanos, que muchas veces son límites que realmente no traen mayor cosa buena, cuando no traen alguna cosa mala, le hace guerras, etc. Tenemos esperanzas en un mundo mejor y creemos que trabajar en derecho tiene que significar, debe significar, debería significar poner pequeños granitos de arena humildes, modestos, hacia un mundo donde mucha más gente sea feliz. En última instancia, insisto, si lo jurídico nos sirve para que más nenas y más nenes sonrían, no sirve para nada. Les mando un abrazo muy muy grande, seguimos en contacto y gracias por cada una de las exposiciones y presentaciones que hemos tenido. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.